El Enovo Tenerife prepara ya una nueva temporada para hablarnos de ello. Tenemos hoy en el plató de Buenos Días Canarias a su director deportivo, Anílno Cabrera. Buenos días. Hola, ¿qué? Buenos días. Estábamos viendo a Santi Aldama, la progresión es espectacular en los Memphis Grizzlies, jugando la Liga de Verano ahora. Sí, estamos ahora viendo conjuntamente las imágenes y los datos de los partidos que está jugando la Liga de Verano. Es una liga no fácil de jugar, porque vienes de un parón de la temporada y vuelve otra vez, pero se está adaptando muy rápido con los sextoamericanos y, hombre, va a tener carrera larga. ¿Tiene futuro? Sí, sí, muy bueno. Y pronto a la selección española, es lo que mucha gente desearía, como les ocurrió a los Gasol, que empezaron también en los Grizzlies y triunfaron. Sí, todo pinta de que igual este año en el europeo podría participar, pero bueno, también me imagino que tendrá que valorar su segundo año de la NBA, que también es muy importante para él, y bueno, supongo que sopesará la balanza del que más le conviene para su venir. Hablamos de Lenovo Tenerife. Ayer ya se conocieron las fechas del comienzo de la Basketball Champions League. Están el 5 de octubre jugando en casa ante el Ritas Vilnius, el campeón lituano, y luego tienen, bueno, una salida a Grecia, el Peristeri. Les recibirán a Atenas el 18 de octubre. ¿Son los campeones? ¿El equipo a batir? Sí, el equipo a batir, en nuestra séptima participación en la Champions, está claro que siempre cuando compites en la BCL ves que los equipos todos te quieren ganar, también es verdad que el palmarés del club en esa competición es muy bueno, y está claro que, bueno, defender el título no va a ser sencillo, pero intentaremos hacer un buen campeonato y plantearnos ir pasando las fases para intentar llegar lo más lejos posible, y yo creo que la experiencia que tenemos en esa competición nos puede ayudar a que podamos hacer una buena temporada. También es cierto que el formato es complicado, el formato es de cuatro equipos con seis partidos, muy poco riesgo, muy poco límite de derrotas para poder seguir la siguiente fase. Pero bueno, ya el año pasado tuvimos que jugar una fase intermedia, la primera fase, y esperamos que este año podamos evitarla. Para ello, para ser competitivos, usted ya está trabajando sin cesar. Lo primero que ha hecho fue renovar al entrenador, a Chus Vidorreta, luego renovar a Marcelinho Huertas, una persona que con la edad que tiene es impresionante la forma en que se encuentra, a su edad ya, ¿no? Después de tanto jugar en el baloncesto en un montón de sitios, y luego entraron cinco jugadores y han salido cuatro. Sí, bueno, tengo que intentar irnos a una plantilla de tres jugadores, de esos cuatro jugadores que han salido, pues tengo que Kai Quiget tampoco va a continuar. ¿No va a continuar? No, pues ya tenemos la posición esa cerrada. Bueno, en principio no va a continuar. Nunca se sabe lo que se puede dar. Tuvo una oferta del club, ¿no? Sí, tuvo una oferta y él también pues un poco quería esperar, un poco ver qué opciones tenía en el mercado. Y también es cierto que el año pasado la llegada de Kai fue a finales de mes de julio. Bueno, tenemos una plantilla ahora mismo de 13 jugadores. Algún jugador aún tiene opción de salir, estamos pendientes de qué pueda suceder. Y a pesar de algunas posibles salidas, pues tenemos un equipo bastante compensado. Wilker, que suena para el Maccabi, ¿algún jugador tiene todavía opciones de salir? ¿Se refiere a uno de los fichajes, a Radebuk? Sí, sí, yo no tiene salida hasta el día 25 de julio y no... ¿Lo quiere el Vasconia? No, no sé quién lo quiere, nosotros lo queremos. Tienes que... Evidentemente fue... Nosotros queremos que se quede. La semana pasada ya se daba por hecho que no estaba, sigue estando. Queda un periodo aún hasta el día 25 de julio para su salida, porque contempla una salida NBA por si el jugador iba a jugar a Liga Verano, que finalmente no iba a jugar a Liga Verano, porque ha jugado con Montenegro el preclasificatorio para el Mundial y va a jugar también el europeo con Montenegro. ¿Tiene cláusula para el equipo de Euroliga? Sí, sí, tiene cláusula para el equipo de Euroliga, tiene cláusula para el equipo de Eurocap y también para el cláusula para el equipo de NBA. Pero la NBA se descarta un poquito porque no ha ido a jugar a Liga Verano. Pero bueno, está claro que es una posibilidad que existe, pero nosotros no descartamos agotar todas las posibilidades que tengamos en nuestra mano para que el jugador continúe, o no continúe porque no ha empezado, pero que sea un jugador del club profesional de temporada. Estuvo en el quinteto ideal de la básquetbol última, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también lo hemos reforzado muy bien con otros jugadores. El equipo queda bastante compensado. Elgincuk. Sí, con la llegada de Elginc. Jaime Fernández. Jaime Fernández, Iván Cruz y Tinga Bromaiti. El equipo más los jugadores que tenemos de la temporada anterior, que son jugadores muy experimentados y contrastados en la competición, como antes decía el caso de Marcelino Huerta, que ya no solo es la edad, sino la ilusión que tiene con esa edad. Y la ilusión siempre nos ha manifestado que mientras mantenga la ilusión y gana de seguir, pues va a prolongar su carrera deportiva, todo lo que el cuerpo le mantenga. Y viéndolo como entrena su cuidado en su alimentación y su entrenamiento, pues este es un jugador que va a tener mucho recorrido. Y también estamos trabajando la extensión de algunos jugadores actuales para prolongar su continuidad en el club. Y sobre todo lo más importante es que comenzamos la temporada número 11 en ACV consecutiva, que es un récord histórico y queremos prolongarlo lo máximo posible. Y tenemos que seguir dando pasos para sentar el proyecto y siempre intentar estar lo máximo posible en ACV, que es una liga muy importante. ¿Qué me dice? Yo lo pregunto directamente, porque no soy amigo de alimentar rumores, pero hay rumores. De Fran Guerra y Fittipaldo, ¿van a seguir en el club? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, los rumores vienen de hace un tiempo atrás, pero bueno, en el caso de Bruno no tenía opción de salida, su contrato no lo contemplaba, en ningún momento ha manifestado la opción de salir, de hecho el último día antes de viajar fue por la oficina, estuvimos hablando de la llegada en verano, su trabajo de post temporada, porque también tiene convocatoria con la selección uruguaya, y con Fran Guerra pues tampoco había una opción de salida hasta una fecha y ha finalizado ese periodo, pero ahí hablé con Fran, está de vacaciones y en principio no. La pretemporada empieza en agosto, ¿no? A finales. Sí, este año pues por una situación de que están las competiciones europeas, el europeo que finaliza el 18 de septiembre, está también el American Cup que finaliza el 11 de septiembre, pues vamos a tener mínimo 4 o 5 jugadores jugando ambos torneos y empezaremos la pretemporada por finales de agosto para que prolongara un poco ese trabajo del inicio para la llegada de los jugadores que están con la selección. Una pretemporada muy corta, muy poco usual, en la que vamos a tener que jugar incluso muy pocos partidos porque no vamos a tener tiempo para ir. ¿Y algún partido cerrado ya? ¿Algún partido cerrado ya? Estamos a punto de cerrar, estamos intentando también ir hablando con Gran Canaria para intentar coordinar un partido, porque estamos los dos en la misma situación, de que van a tener jugadores también jugando europeos, ellos tienen seguro al BC, que es un jugador que tiene en la plantilla y nosotros pues bueno, intentaremos ver si podemos jugar dos o tres partidos como máximo hasta pretemporada. Para terminar, la pregunta, yo me sé la respuesta por la humildad que le caracteriza, ¿el objetivo de la temporada? Ganar la Liga, ganar la Champions, ganar la Copa del Rey. Ese no es el objetivo. Pero el objetivo es ser el equipo de Liga hace muchos años, que el sueño es que tengamos a Santiago Martín siempre con 5.000 personas, que sigamos generando ilusión, que los niños quieren ir a ver los partidos, que los niños quieren ir a ver los entrenamientos, que se siga hablando del Canarias muchos, muchos años y a partir de ahí pues uno gana la Liga, uno gana la Champions y otro gana la Copa del Rey. No hay más... Es casi un milagro. Sí, pero bueno, y más en este país que es muy complicado ganar equipos como Real Madrid y Barcelona, que en los últimos años si van las estadísticas siempre ganan casi todo o todo. Efectivamente, Aniano, muchas gracias por estar aquí, que sé que estás muy ocupado. Nada, un placer. Un detalle por tu parte. Un placer, muchas gracias. Gracias, Aniano Cabrera.